Lamentablemente, esto de la epidemia nos tiene totalmente aislados, más de un año ya donde prácticamente no podemos estar con la información al día, porque prácticamente estamos corriendo el riesgo del contagio, ¿no? Entonces nosotros hoy en el día lo que estamos tratando es más bien de solicitar al señor alcalde, a los técnicos, todos que nos den a conocer sobre los presupuestos participativos. Cada año tenemos un rubro, las 25 comunidades periféricas. Lamentablemente los presupuestos participativos están ahí estancados en cada una de las comunidades. Si bien es cierto, hay rubros que han sido ya distribuidos para tal obra en cada una de las comunidades, pero lamentablemente no se puede realizar por esto de las epidemias. Hoy lo que hemos estado con los presidentes simplemente así de lejos, tratando de que vayan al municipio, averigüen de su rubro que les corresponde y vean las necesidades, cuáles son las primordiales dentro de la comunidad. Caso contrario, que más bien los rubros se vayan acumulando, se vayan acumulando porque esto de la epidemia tiene que pasar después de que se instale el nuevo gobierno y Dios quiera que muy pronto vengan las vacunas, que se acumulen. Los recursos de cada comunidad están ahí y luego después ya cuando esto pase se harán las asambleas y ahí se dará ya prácticamente que nos den una rendición de cuentas de acuerdo a cada uno de lo que tenemos, cada uno de las comunidades. Se trató de hacer las asambleas comunitarias en cada uno para socializar, pero ya no se pudo, sino más bien ya el municipio por intermedio de los concejales, ellos tomaron la decisión de que se atendería a las necesidades primordiales a cada uno de las comunidades de acuerdo a los rubros. Sé que algunas comunidades están mejorando el agua potable, así encantarillados, pero es muy poco en ciertas comunidades nada más, pero hoy en el día, como se dice, más bien estamos paralizados y esperando que muy pronto pase la pandemia para volver a reactivarse. Más bien esos rubros también fue determinado para lo que es atención prioritaria en alimentos para cada una de las comunidades, pero después había sido el presupuesto participativo mismo de lo que había salido para cada una de las comunidades. Más bien hubo un pequeño inconveniente en cada uno porque fue los recursos de las mismas comunidades y más bien debería ser atendida a todos los miembros de la familia de cada una de las comunidades. Si bien es cierto, en nuestra comunidad ya tenemos qué es lo que se quiere que se haga, pero no se ha podido socializar, es precisamente por el asunto de la pandemia y para evitar esto, el contagio, más bien nos hemos mantenido aislados completamente cada una de las comunidades. Simplemente pedir al señor alcalde, a sus técnicos, a todos quienes están dentro de planificación para que se dé a conocer a la ciudadanía, no sé, mediante a cada uno de los presidentes un informe detallado en un papel o simplemente por los medios de comunicación, porque esto de estarnos reuniendo en asambleas hoy está totalmente prohibido y no podemos aventurar a un contagio que hoy es masivo dentro del Cantón Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!